Somos pocos pero estamos locos, vamos a cambiar este mundo poco a poco Somos austeros, no somos embusteros, nos escapamos de la garra de los buitres viejos Sin complejo, ni vino añejo, son los mensajes antiguos que traspasan el vellejo Como la brisa que viene del mar, como el viento que canta al soplar Como las huellas que ven los cerros, como las aves que observan al vuelo Como se mata la gente por el suelo, como se mueve la gente cuando tiene miedo Lo que traigo no es ni finta ni pana, lo que busco no es riqueza ni fama Yo no quiero llevarte a la cama, yo no quiero que me presentes a tu hermana Y aquí les traigo un par de acordes simples